Música ¿Quieres lamentar igual que yo? Lo decidí esa semana ¿Sí? Oye papita chulo, bendito Dios hasta aquí, llegaste con bien ¿Qué se fió? Un capacito de los años ¿Te deja ver? ¿En serio pones todo eso? ¿Qué? ¿Estás viendo? Me viene a quedar una semana ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya se quiere ir? ¿Ya se me aportó el boleto? ¿Sí? ¿Ya aportó el boleto? Así que mañana no te quiero ir ¡Ya viene! ¡Ándale! ¡Ay qué bonitas tortillas! ¡Ay qué bonitas tortillas! ¡Ay qué bonitas! ¡Ay qué bonitas! ¡Ah! ¡Ay qué bonitas! ¡Claro! ¡Ay qué bonitas! ¡Ay qué bonitas! ¡Ay qué bonitas! ¿Dónde? ¿Qué ganas con tu mamá? ¿Dónde? 125, 150 ¿Sí? ¿La mochila? ¡Wow! Lexi ¿No? ¡Espagetti! ¿Qué? Dos ¿Qué? Puse tres Quítate, excuse me ¿Y se quemó? ¿Y se quemó? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se quemó? ¿No? ¿Ay? ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya acabó, ya acabó! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a quitar! ¿Cómo la sabes hacer? ¡Eso rico, 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 rico! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ambulgote, mamacita! ¡Hasta volverme loco! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, ya! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias!